¿Qué es lo que está ocurriendo en Rusia? Lo que está ocurriendo en Rusia tiene que ver con la muy fuerte baja que ha tenido el precio del petróleo. El petróleo estuvo la mayor parte del año 2014 sobre los 100 dólares el barril, y alguna vez cerca de los 120 dólares el barril. Y ahora los futuros de petróleo y el precio spot de hoy día está cerca de los 60, o sea, a la mitad. Eso tiene, como en todas las cosas, ganadores y perdedores. Los grandes ganadores son los consumidores de petróleo, entre ellos nosotros. Nosotros importamos en la práctica todo el petróleo que se usa en Chile, y por lo tanto vamos a tener una ganancia, eso se va a ver en la billetera de la gente, porque los cálculos estiman que en Estados Unidos, por ejemplo, un motorista, y el precio de la benzina es mucho más bajo, un motorista en Estados Unidos, gastaba 3.000 dólares al año en benzina, eso fue el cálculo del 2013, y este año va a gastar unos 1.000 dólares menos, o sea, es significativo, y por lo tanto el impacto es vía consumo, eventualmente vía ahorro de la gente, pero es como que te aumentan el ingreso en un porcentaje bastante sustancial. Sobre algunos países, y principalmente Rusia, Rusia, por ejemplo, el 70%, el 70% de sus ingresos en dólares provienen de la producción de petróleo, por lo tanto es un país que además tiene que sumar todas las sanciones que le habían puesto Estados Unidos y la Unión Europea, y realmente le da un balde de agua fría a las aspiraciones de Putin en todos los conflictos que tiene abiertos en el este. Bueno, el efecto es a través de los mercados financieros, porque Rusia tiene básicamente denominada su deuda en dólares, Rusia nunca desarrolló en forma importante un mercado de deuda en rubros, cosa que hizo Chile, Chile años anteriores vendió, por ejemplo, el Wasso Bond, que se vendía en UEFA, Rusia, su volumen de deuda está puesta en dólares, en varios países europeos, en varios bancos de países europeos, en Alemania, por ejemplo, y por lo tanto esto aumenta la posibilidad de default de Rusia, default de cesación de pago, porque la devaluación ha sido monstruo, ha habido una devaluación monstruo, el año pasado el rubro andaba en 27, 26, y ahora ha escalado a más de 80 rubros por dólar, esa es una devaluación monstruo, y por lo tanto el volumen de deuda, y sobre todo deuda en bonos rusos, ha crecido sustancialmente, por lo tanto el impacto de desestabilización puede venir en los mercados internacionales a través del contagio que podría ejercer un default ruso sobre el resto de Europa. En general yo creo que lo que se llama The West, Occidente, ¿no es cierto?, debería tomar nota de esto, porque ya Rusia está bastante horquillada con el tema de las sanciones, recordemos que los franceses tienen un interés importante en Rusia, venden en la industria de armamento, venden portaaviones, venden helicópteros, los ingleses están metidos en Rosnoff, que es la principal empresa de petróleo estatal rusa, con el 20%, esto es British Petroleum, los italianos están metidos a través de Enel, con asociaciones con Gazprom, la otra empresa grande, y en general hay una gran cantidad, los alemanes están metidos con la industria farmacéutica, o sea en general ya había un impacto sobre Europa, a mí no me cabe duda que un eventual default de Rusia va a afectar sustancialmente a la estabilidad de Europa, que ya se encuentra en una situación complicada, porque ha tenido una especie de turning point, o sea un punto de inflexión, pero para el otro lado, donde está creciendo mucho menos, y donde Alemania ha venido apagándose, siendo el motor de Europa, y eventualmente eso se transmitiría a los mercados internacionales, una tercera recesión desde el año 2008 en Europa sería muy mala para la estabilidad en un escenario donde la economía norteamericana está creciendo fuertemente, y donde la economía china empieza a desacelerarse, por lo tanto es muy importante lo que pase con Rusia. Bueno, acá el primer impacto, el efecto de primera vuelta para nosotros es muy bueno, porque vamos a pagar combustibles más bajos, se van a generar excedentes en los presupuestos familiares, o sea, este es el efecto inverso del precio del cobre, el precio del cobre nos hace más pobres, porque está cayendo, pero la baja del precio del petróleo nos hace más ricos a todos los chilenos, y por lo tanto es el efecto bueno para Chile. Ahora, ciertamente nosotros somos muy pequeños en el concierto internacional, y cualquier instabilidad que se propague en el mundo nos va a afectar, hay que estar atentos a eso, vamos a ver cómo lo van a resolver Occidente, cómo lo van a resolver Estados Unidos, cómo lo van a resolver los países europeos, porque ciertamente no les conviene que la crisis rusa se acentúe. Bueno, yo creo que una de las mejores aproximaciones para poder medir el impacto sobre Chile son lo que llamamos los términos de intercambio, que se resumen en un ratio o en una fracción, que es el precio de nuestra principal exportación sobre el precio de nuestra principal importación. La principal exportación es el cobre, la principal importación es el petróleo, por lo tanto, si cae más el precio del petróleo que lo que ha caído el cobre, el cobre ha caído aproximadamente desde hace un año atrás un 25%, pasamos de 4 dólares a 3 dólares aproximadamente, y el petróleo ha caído un 40%, por lo tanto, ese ratio ha mejorado, o sea, gracias a la caída del petróleo, los términos de intercambio han mejorado en Chile, en una economía que se está desacelerando, y ayuda mucho porque eso significa que es el país más rico, y por lo tanto la gente va a gastar más, y podríamos tener una ayuda desde el exterior para recuperarse la economía.